Una fuerte crítica a la justicia federal, tanto Alanis como Pablo Tello eran gente que no tenía posibilidades económicas de ser los responsables de este cargamento de drogas. Hay un responsable financiero económico de esto, imagino que debe ser algún empresario o alguien con posibilidades económicas en Pomán, porque es el lugar a donde iba este cargamento de drogas. Y nosotros en su momento hemos trasladado todos los elementos que teníamos colaborando precisamente con la justicia federal y no obtuvimos ni siquiera la postura inquisidora que tendría que haber sido en este caso de buscar quién era el dueño de este cargamento de drogas. Esa es la primera crítica fuerte que yo hago a la justicia federal en haber trabajado certeramente en verificar quién era el dueño de este cargamento de drogas. Y por otra parte, digamos, mi cliente Pablo Tello cumplió absolutamente en todo momento el proceso con estar a derecho en primer lugar y después participó en todo momento intentando dar la mayor información posible porque la ley lo habilita en ese sentido, precisamente, digamos, para lograr que sea considerada su condición procesal. Él nunca se escapó, siempre estuvo a derecho. El fiscal pidió en su momento siete años de condena y se le dieron seis solamente por haber colaborado. Increíblemente, yo veo un trato también asimétrico, y esta es mi segunda crítica a la justicia federal, con el caso de Alaniz. Alaniz fue condenado a seis años cuando del expediente surge claramente que el que había contratado a Pablo Tello era justamente Ariel Alaniz. Entonces, no parece lógico que se les dé la misma pena cuando uno de ellos era dependiente del otro. Y por otra parte, Alaniz fue prófugo durante casi un año y medio, y resulta que ahora, después de cuatro meses de estar detenido, se le da una libertad provisoria, que yo no estoy de acuerdo, digamos, en desacuerdo con esa condición. Me parece que si él accedió al beneficio, eso está muy bien. Lo que no me parece justo, ni equitativo, ni lógico, y mucho menos equilibrado, que esta persona que estuvo prófugo un año y medio, resulta que en cuatro meses de detención ya pueda salir transitoriamente. Y mi defendido, que lleva cuatro años detenido, que ya ha cumplido la mitad de la condena, porque ha sido condenado a seis, porque además tenía conducta ejemplar y muy buena. Y en el momento en que nosotros solicitamos su libertad condicional, resulta que recién se le baja la condición que él tenía de conducta ejemplar y muy buena a regular. Entonces, la verdad, el mensaje que uno recibe como abogado litigante es, no se colabore con la justicia federal en los temas de narcotráfico, porque evidentemente la justicia federal no lo valora este tema. Yo no entiendo si la justicia federal trabaja en qué sentido. Doctor, esta es una causa muy importante para Catamarca, donde se rozó lo político. Bueno, desde el punto de vista de la defensa de Pablo Tello, evidentemente en la nada. Mi cliente colaboró decididamente desde el primer momento, dando toda la información que tenía a su alcance. Les reitero, porque la ley de narcotráfico, que ahora que está en boga este tema de la gente que colabora con la justicia, bueno, la ley de narcotráfico expresamente ya prevé esta figura y mi cliente en todo momento colaboró. Sin embargo, no le ha resultado beneficioso en ningún sentido. Al contrario, la persona que ha estado prófuga ha sido más beneficiada. Yo le reitero, no cuestiono los beneficios que le dieron al señor Alaniz. Eso la justicia lo evaluó y probablemente sea algo que le corresponda. Lo que no entiendo es por qué no le corresponde a mi cliente. ¿Tampoco se siguió la línea investigativa a quién le pertenecía este importante cargamento, por ejemplo? Bueno, este es un tema que yo desde el inicio de este trámite he cuestionado fuertemente. No puede ser que, demostrado que tanto Alaniz como Pablo Tello no tenían la capacidad económica para desarrollar una actividad de esta envergadura, habría que saber, o se tendría que haber investigado hasta dónde llegaba, en todo caso, este cargamento de drogas. Ya se sabía que iba a pomar. Lo que no se sabe es quién es el empresario o la persona poderosa que ponía el dinero para que esa droga llegara en esa cantidad a ese lugar. Por otra parte, ese lugar evidentemente iba a ser un acopio para después ser trasladado probablemente a Chile o algún otro lugar. Eso no se investigó. Y desde la parte de la defensa de Tello, nosotros aportamos todos los elementos que teníamos a nuestro favor. Por supuesto que nuestra tarea no es investigativa, solamente llegamos hasta ahí. Y la verdad, para mí, vuelvo a reiterar, el fuerte déficit de la justicia federal en no haber investigado como corresponde toda esta línea de estructura, digamos, de delito que existía. ¿Cree que Alaniz es un protegido por parte de la justicia, por parte de la política, por estos hechos que salen a la luz? Bueno, yo esperaría que esto no es lo que corresponde. Si esto fuese así, evidentemente estamos frente a una figura delictiva. Porque estamos hablando de una persona que ha cometido un delito y hoy se estaría siendo beneficiada por un sistema judicial que la verdad no debe funcionar así. El sistema judicial debiera funcionar con equilibrio. Y yo lo que sí denuncio es una absoluta asimetría entre la conducta desarrollada por Pablo Tello antes de su detención y la conducta desarrollada por Alaniz y la consecuencia jurídica que resulta de analizar las conductas de uno y otro desde el punto de vista del Poder Judicial Federal. La verdad, absolutamente contradictorio una postura con la otra, o por lo menos no coinciden. Para llevar un poco de claridad en el caso, su defendido no quiso un careo en el juicio con Alaniz. En la causa, cuando se llevó esto adelante, se habían dividido las situaciones procesales de uno y otro, precisamente porque Alaniz en aquel momento se encontraba del carácter de prófugo. Entonces lo que se estableció en realidad es que se ha citado. En aquella oportunidad Pablo Tello ya estaba condenado y entiendo que andaba con un problema de salud, por eso es que no se presentó ese careo y esa fue la circunstancia, yo diría, absolutamente coyuntural por la cual no estuvo presente. Por último, llama la atención que en el servicio penitenciario, abriendo, en este caso usted haya cumplido más de la mitad de la condena, no se le otorga el beneficio y que le hayan bajado la calificación en cuanto a su comportamiento. Bueno, en esto también yo no puedo dejar de mencionar que el propio sistema penitenciario, la verdad, está cumpliendo de una manera precaria esta cuestión, porque resulta ser que en los tres años que él estuvo detenido, tuvo una conducta ejemplar y muy buena, y justo cuando nosotros solicitamos el beneficio de la libertad condicional, que tardó casi ocho meses el proceso para que lleguemos a esta definición negativa, en ese periodo de estos últimos ocho meses es cuando se le baja la calificación a Pablo Tello y es la causa por la cual se le deniega, no se le deniega por otra circunstancia. Entonces, la verdad, no puedo menos que considerar de una manera muy crítica la actuación del sistema penitenciario de la provincia de Catamarca.